Vamos ahora a la información internacional y por supuesto vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania. La situación está muy lejos de apaciguarse, sobre todo después de algunas conversaciones que hay en el interior de la OTAN que hacen que Rusia indique que no se está lejos de una tercera guerra mundial. El informe de Sabrina Chemer. Este martes Estados Unidos reunió en Alemania a 40 líderes de países aliados para apoyar a Ucrania. No solamente enviarán tanques de guerra entre otras armas, sino que también decidieron reabrir las embajadas en Kiev. Biden, Boris Johnson y el reelecto Macron, los principales representantes mundiales, decidieron tomar cartas en el asunto. Y aquí es cuando la posibilidad de una tercera guerra mundial se hace más real. Pero son los mismos rusos, y esto es lo más preocupante, los que advierten el riesgo de una tercera guerra. Los altos responsables estadounidenses aseguraron que pueden ganar el conflicto con las fuerzas aliadas y con el equipamiento adecuado, como lo hicieron en el pasado. Y mientras tanto, la otra cara, los niños ucranianos que pasan su infancia resguardados en un estacionamiento subterráneo. Voy a pedir un deseo para mi cumpleaños, o para el año nuevo, que la guerra termine lo antes posible.